Nace una flor, todos los días sale el sol, sin cuando escuchas aquella... Ah, bueno, ¿qué es este momento de ciber al aire? Ciber. ¿Están todos jugando al Counter Strike? Ah, ¿viene José Bianco? Sí. Muy bien. ¿Cuándo decidiste renunciar a Meteorólogo? ¿Fue el martes, el día del verano o fue cuando viste que no ibas a poder sostener esto? ¿Cómo estás, José? Buen día. ¿Cómo andan todos? Buen día. ¡José Bianco! ¡Hola, José Bianco! Se aplaudían. Ex-Meteorólogo. Fue terrible esta semana, ¿no? Verano y el día siguiente invierno algo no está bien. Si se quiere, por ahí uno tiende a pensar que la atmósfera se porta como nos enseñaron por ahí en la secundaria, esto de que respeta los almanaques y que se parece a un promedio. Y no, generalmente el promedio se hace a base de sacudones y en este caso estamos bastante expuestos a esos aumentos y descensos de temperatura, distinto a lo que pasaba años anteriores, donde dominaba la niña, se acuerdan que nos trajo la sequía eterna, que también te traía rachas de 10, 15 días muy parecidos entre sí, de frío o de calor, que nos hizo cambiar un poquitito el termostato. Hoy tener dos días de frío, dos días de calor, en el medio uno de lluvia, que es más parecido a lo normal, se debe a la presencia del niño. Así que esto que estamos teniendo de días de, por ejemplo, cercanos a los récords, como más de 30 grados como tuvimos hace dos días, es rarísimo para el primer día de agosto, pero, repito, tiene que ver con el niño, que empieza a sacudirnos desde allá, desde el este del Pacífico, que está muy caliente. Empezamos a tener, como les dije alguna vez, el efecto este de tirar una piedra a un estanque, bueno, genera un rebote en la atmósfera, estas se llaman teleconexiones, algo que pasa muy lejos, que uno no se imagina cómo está conectado con nuestra zona, termina agitando a la atmósfera de manera tal que, de golpe, tenemos viento norte, y a los dos días tenemos viento sur, y esto se va a repetir. Lo que viene pasando, se va a repetir. ¿Ustedes quieren saber cuándo vienen los próximos 30 grados? Bueno, acá es donde los meteorólogos, de verdad, estamos a punto de renunciar, o empezamos a abrir un poco, a hablar con más marcas de dudas. Decir lo que fue Bertolotti, lo dice, expone a otro. Y yo no, yo estuve enfermo, yo no tuve nada que ver. Ya, exacto. No, pero, por ejemplo, ahora estamos en un bajón de temperatura, que para esta época del año es lo normal. Digo, tener 8 grados de mínima y tener 17 de máxima, como podemos tener hoy, es lo normal. En invierno, claro, está bien. Es el valor de agosto, mediados de agosto. Ahora, tener lo del domingo, que pueden ser 23 o 26 grados, ya para el domingo de nuevo. Ah, sí. De a poco, también se empieza a aparecer una... No es raro tener, a medida que avanza agosto, 23, 24, 25 grados. Entonces, es normal estas fructaciones. El invierno va a durar un mes y medio, en el futuro. Son aseveraciones muy fuertes. Nunca lo vi tan dudoso. No, estás muy dubitativo. Hernán, lo veo flaqueando. Si le pegás una piña, se cae. Pero es por el niño. Y tú la lo vi tan débil. Pero es por el niño. Esperen. Hay mucha confusión, mucha confusión. Esto es muy difícil, y esto pasa con muchos mitos, derribar mitos que no están sostenidos en nada. No sabes a dónde pegarle al que te viene y te dice, bueno, sí, la tierra es plana, sí, o otras cosas más. Como digo, en esta mesa a veces dicen, ahí hay más argumentos ya esgrimidos por otros. Pero acá, cuando se habla de cambio climático, hay muchas cosas difíciles de comprobar que no son como alguno inventa. ¿Entendés? Entonces, si vos me decís, no vamos a tener más invierno. Bueno, bueno, esperá, dejáme ver, dejáme que haga los estudios de cómo afectó al invierno en la ciudad de Buenos Aires la presencia del hombre en el planeta en los últimos 200 años, para ver si algo cambió desde entonces. Si no hay salto en la estadística desde que comenzó la revolución industrial hasta ahora, yo no me puedo animar a decirte que el invierno va a ser más corto. Hay fenómenos que se superponen encima. Que las ciudades crezcan hace que los inviernos sean menos fuertes. Bueno, bueno, no te vamos a exponer. No. ¿Vamos a ganar otra Copa del Mundo? Otro tipo de preguntas. Para mí está dando una cátedra de argumentación científica sana. Gracias, Carlos. Yo le venero. Hay dos cosas. De hecho, José, me parece que lo que hay es mucha ansiedad en esta época por entender cosas que hace 50 años nuestras abuelas decían, no, es el veranito de San Juan. Y buenas noches, decían, es el veranito de San Juan. Acá también es el veranito de San Juan, obvio. A mí me tocó el año pasado cuando estuve en Madrid y me tocó como... No, pero es el veranito de San Juan, me dijeron. Pero ahí hace 40 grados siempre en julio. No, cuando terminó, no, no, no. Era en enero, ponéle, y terminaba un secreto como con un veranito de San José, en septiembre creo que era. Está bien, digo, pero en Argentina el veranito de San Juan es que en el medio del invierno tengas 4 o 5 días de tremendo calor. ¿Pero por qué San Juan? Porque San Juan es el 24 de junio, es el día de San Juan. Y entonces dentro de eso, es como una tormenta de Santa Rosa. Claro. Las abuelas decían cosas y nos tranquilizaban. Ahora ustedes les piden mucho más que eso. Es que eso está bueno como ejemplo porque esas son excepciones, que en realidad no son excepciones, son cosas que pasan en la estadística de manera frecuente. Es decir, casi todos los años tenés un ingreso aire cálido, o casi todos los fines de agosto tenés una tormenta. Ahora, el cambio climático hace que pases de decir casi todos a decir todos los inviernos tenés ahí. O hay un ingreso más de aire cálido que hace 10 años. Digo, eso es lo que hay que ver. No tomar las excepciones como cambios, sino las excepciones, si se dan más seguido, pasaron a ser un cambio. ¿Está bien? No, pero sí podés decir, si en los últimos... Antes un evento raro tenía una frecuencia de ocurrencia y hoy ese evento raro se da más seguido. Perdón, Jesús. No, lo que sí podés ver es en los últimos 50 años si efectivamente hay más inestabilidad, si es más difícil predecir ciertas tendencias, ciertas cuestiones. Exacto. En realidad, si se mantiene la estadística, si cada tantos años se daba un caso raro... Si todos los junios de los últimos 50 años fueron parecidos, o che, pará, hay uno que se... Claro, y si hay un cambio en la tendencia, hay que agarrar papeles y hacer cuentas. Eso es lo que quiero decir. Es imposible detectar cambios en el clima simplemente observándolo. El humano no está preparado para detectar cambios que son ínfimos en nuestra vida porque realmente uno del clima, y entiéndase por clima, la estadística de... Es como el carácter de la atmósfera, el clima. ¿Está bien? Uno, su carácter lo forja a lo largo de los años, no lo cambia de un día para otro. Sí, pero está ciclotímica la atmósfera. Bueno, quizás, sí, su carácter se ha visto alterado, pero repito, no lo va a poder percibir el hombre, porque el hombre no percibe los cambios del clima, percibe los cambios del tiempo, que son día a día. ¿Te puedo dar un dato muy mal dado? Si no me contradices, sí. No, para nada. Muy bien, muy bien. El otro día anunciaron que tuvimos el día más cloruroso en agosto en no sé cuántos años. Sí. Y eso sí es comprobable, que cada vez está más picante. Exacto, pero un caso, un evento, no te puede generar conjeturas sobre una estadística. O sea, vos no podés asegurar que el año que viene se va a volver a romper ese récord. No, pero no va... Por ejemplo. Ah, claro. En base a tu rigor científico. Hay algunas cosas que sí se pueden afirmar. Esto de que la tendencia, es más fácil pronosticar lo que va a pasar el año que viene que lo que va a pasar dentro de cuatro meses. Porque la tendencia del aumento de temperatura es una línea en la estadística que se ve tan clara que podés... De hecho, agosto seguramente sea el agosto más cálido de la historia. Porque estamos en un contexto de calentamiento, de aumento de temperatura innegable. Innegable. ¿Te puedo dar otro dato muy mal dado? ¿Se perdió una superficie de hielo equivalente a la República Argentina? Exacto. En la Antártida, que no es... ¡O vamos a morir! No, veníamos de un año pasado, de tres años de niña. ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, la atmósfera sí guarda recuerdos de lo que viene pasando. Y lo que pasó en la Antártida tampoco tiene precedentes en los últimos 45 años. Ahí el registro es un poquito más corto, con lo cual menos conjeturas se pueden sacar. Pero nunca se vio, desde que se tiene el registro, tan poco hielo alrededor de la Antártida en esta época del año que es cuando... Algo malo va a venir, pero te puedo decir algo... Creo que fue May la que me dijo, no sé quién me dijo, el otro día dormí muy mal y todo el mundo durmió mal. Fue May y me dijo, tranquilo, ¿es la luna allá? La luna en acuario. La luna en acuario. Ah, bueno, bien. Con un rigor científico me lo dijo. Sí. ¿Puede ser? Sí, no, pensé que iba a ser para otra de las cuestiones virales que se está haciendo. ¿Cuál? Una resonancia de Schumann, que la Tierra late con una frecuencia... ¿De Schumann? ¿Se romperon ligamentos Schumann? Porque, pam... No, un día, si no es viral ni lo comento, me voy a hacer viral yo y voy a encontrar... ¿Qué es eso? No, 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 no compres, no compres. No, no, no. No necesitamos Schumann. Pero mantengamos la luna en acuario. Luna en acuario. Rigor científico. ¿Vos querés que yo renuncie? Escribíme, pestañeo tres veces, dale que esto es radio. ¿Querés que renuncie? ¿Cómo la luna? Está bien, yo no... En acuario. La gente no duerme, May. Fundamental. José, dale una explicación a Andy de por qué no está durmiendo. Perdón, no había entendido. La luna en acuario. Porque si no va a pensar que es la luna en acuario. Es la luna en acuario. Es la luna en acuario. No te puedo... ¿Viste lo que arranqué? ¿Cómo arranqué la luna? La luna llena. La luna llena. Ahora va, ahora va, ahora va un poco más. Nuestros antepasados en luna llena estaban en inferioridad de condiciones con respecto a cuando la luna estaba... A ver, los depredadores... Entonces inventaban lo del acuario. Los depredadores depredan mejor con un poco más de luz. O sea, eran las ventajas para los depredadores. Pero no hay una cuestión energética, como sube y bajan las mareas con la luna. Igual para la gente que hace yoga no hace yoga cuando hay luna llena. No, en la luna en acuario no. La gente que hace yoga cuando hay luna llena no hace yoga. ¿Le estamos haciendo concha de la carrera? ¿Qué puede ser? Antes de desconfiar de mí... ¿Quién? Antes de desconfiar de mí, pregúntate cuántas veces te mentí. No, respondete cuántas veces te mentí. Que vos sepas, porque son un montón, pero que vos sepas. Bueno, no sé por qué dormiste menos. Si es para estar atentos con el cambio climático, ¿por qué? O porque tenés un bebé. Ese también es un factor. Que el bebé tampoco durmió. Obvio. Pero por el niño. El niño. Bueno, de las verdades que se habló acá, yo quiero... De todas las verdades que se están hablando... Sí, José. La niña y el niño, Andrés. Quiero remarcar dos. Sí, claro, es un mentiroso. Una, el niño contribuye al aumento de temperatura global del planeta. Cuando el niño se recalienta el planeta. No, 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 el niño... Ah, el niño en general. No, el niño se le va a fumar la temperatura global del planeta dentro de unos años. Se recalienta el planeta. Se suele recalentar el planeta. Esto también genera estos sacudones, estos idas y vueltas de temperatura en nuestra zona del planeta. Con lo cual, por ese lado, explicamos nuestro verano más cálido. El niño suele dar veranos más cálidos. Están llamando sin parar. Atende. No, no puedo. Atende. Es un número desconocido. ¿Quiere que atienda? No, tengo miedo. Estás muy sometido. Atende. ¿Qué me quiere cobrar? Hola. Uh, para. Esperemos, le llamo por teléfono. Poné speaker. Arcadón. Sí, de América. ¿Hola? El buen ché. Espícar, espícar. Ah, mirá. Sí, señor, pero le dije que yo trabajaba en un medio de comunicación que iba a... Seguramente no iba a poder atender. Es un productor a la Levin. Está laburando el pibe. Por eso es solo un favor. ¿Puede decirme en qué horario se le puede contar? Oh, qué hincha pena. Ah, no, no. ¿Una encuesta? Y después de las 13 horas estoy disponible. Dale teléfono al Casiari. No, déjeme joder. Chau. Hasta luego. Hasta luego. No les importa nada. Esis carios de ley. No, era el de la tarjeta de crédito que quiere saber por qué hace tanto calor. No lo sabía. Es todo el nombre. Y te dice, usted sabe por qué hace tanto calor, porque estas promociones están calientes. Todo lo que veía. Tengo un quilombito con el resumen. Bueno, ¿en qué estaba? Por la luna en acuario, justamente. Exactamente. Nunca se me hizo tan difícil la columna. Es verdad, es verdad. Pero porque lo veo desenganchado, Hernán. No, yo estoy muy atento. Ibas a decir dos datos. El primero es que cuando está el niño se recalienta el planeta. Exactamente. Que es también alarmante la falta de hielo. Y que es verdad. Y la noticia en un momento se distorsionó. Y se habló de que había un témpano del tamaño de la Argentina. Eso se habló. Sí. Por eso no. No, eso no. Pero falta. Falta. Si vos agarrás todos los pedacitos que faltan, si se pudiese hacer eso, para completar el tamaño que debiera tener la Antártida en este momento, podría cubrir la Argentina. Escuchame, este fin de semana, el domingo, ¿puedo hacer un asado? Depende. Ay, ya no. A ver, voy a ver. Si te podés arriesgar y tenés un plan B, podés. Pero igual, José, perdón. Hay una chance aislada de lluvia porque va a llegar un frente cálido de la mañana y un frente frío de la noche. Entremedio, tratá de hacer un asado. Pero hay una 30, 40. El domingo es difícil. Viví. Hacelo el sábado. Pero me quedé pensando, si todo el hielo que está flotando por ahí alcanza para cubrir la Argentina. Sí. ¿No podés cubrir la Argentina de hielo y bajar la temperatura? No, no. Es que falta. No está flotando. Falta. No está. No se recuperó. Se derritió. ¿El segundo dato? ¿Y el segundo dato? El sábado va a estar listo. Ah, listo. Primero era el del niño. No, tremendo, es tremendo. Ya estamos al aire. Pues yo puedo ordenar todo esto y si estamos al aire en un ratito lo puedo. No, no importa. Eso es un programa más relajado. ¿Lo hago el sábado? Hacelo el sábado. Sin duda va a estar mucho mejor el tiempo. Yo te diría que lo hagas el domingo. Fuera del aire te lo diría. Para no quedar mal si llueve. Ah, ok. Claro. De mi voto, mi voto es... Lo hago el domingo, va a estar más cálido. Es que un 30% es mínimo. Exactamente. Igual, Evelyn, estás muy preocupada. Estoy preocupadísima. Cualquier cosa que diga José, vos decís, vamos a morir. No, no es la manera de tomarse esta información. Claro. Esto es lo que hacen los medios, les. Que se desprendió una... Bueno, pero porque también hay algo de la palabra. Yo creo, no sé. A mí me da angustia. La tecnología, los montones de cosas. Digo, que claramente está afectando el clima mundial. Bueno. El recalimentamiento global no es, digo, es grave. El trabajo de los meteorólogos... Vos a morir. El trabajo de los meteorólogos es llevar información. Que muchas veces contrarresta esto, la ansiedad, el miedo. Claro. Si nosotros asustamos, ahí sí estamos hasta. No, no, pero tener un poco de conciencia. ¿Ya trabajás en la NASA? No, no, todavía no. ¿Puede ser que está Liniers esperando? Sí, sí, yo no puedo. Me pareció verlo. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. El mismísimo. El mismísimo. Grosso. Es posible. ¿Vos lo trajiste? No, vino solo, me parece. Vino solo. Y la luz entró. Pero la última vez que hablamos estaba en la nieve... Sí, es verdad. ...achando para hacerse un fogón en Connecticut. Sí, sí. Tenemos que aprovechar que está en Argentina. Sí, sí. Qué bárbaro. Después estuvo acá... Pongámoslo a echar algo, no sé. Sé que Liniers... Pará, no quiero interrumpir a José, ya terminamos. Estaba muy disperso. Hasta ahora es de lo más cercano de lo que vine a hablar, hablar de Liniers. Después me llevaron por... Porque es algo geográfico, por lo menos, Liniers. No, pero me mata que Liniers, un testigo de este programa, es de... De siempre. Desde primer... Te digo, los primeros tres meses, ¿o no? Sí. Tenía pelos negros, estaba de caro. Cuando empezamos, y hace 21 años... Pensá que si en vez de pegar onda con él, hubiéramos pegado onda con el hermano, ahora tendríamos Bitcoin, boludo. Sí, es verdad. Es verdad. La revivimos pasar. Mateo lo tuvo al hermano y no compró. Y nosotros nos quedamos el que se dibujó. Amigos, ahora vamos a hablar de todo eso. Ya me subí a ONE, programa de descuentos y beneficios de Action Energy. ¿Saben qué? Es un programa ONE, porque además de descuentos lubricantes, tienen poder acceder a descuentos en supermercados, entradas para recetar, espectáculos de los mejores eventos deportivos. Y ahora vamos a escuchar un temón del día, Subitabón, que es un programa ONE. The Weeknd, que viene Argentina.